El primer día que escuché un video de este canal, el Padre Pío se me manifestó. Este y otros comentarios vamos a leerlos el día de hoy. Hablan sus devotos. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Llegamos al viernes de comentarios y hoy hablan sus devotos. Hay muchos comentarios buenos, regulares, malos. Bueno, en todo caso vamos a leerlos y vamos a empezar por la señora Lucy Noemí Torres que ella nos dice, los felicito, joven, de compartir la palabra de Dios a todos los creyentes católicos y para todos los hermanos que deseen conocer a nuestro Señor. Doña Lucy, es un placer, un placer gigantesco poder hacer esta obra y lo hacemos por amor al Padre Pío y en último grado, evidentemente, por amor a nuestro Señor, ¿cierto? Pero es una tarea difícil, así que hay que rezar bastante, ¿no? Varios rosarios. La señora Lili Parra que dice, qué hermoso, desconocida que el Padre Pío era tan devoto de San Miguel Arcángel. Tuvimos un video sobre esa devoción a San Miguel. Muchas gracias por darnos a conocer este importante dato. Yo creo que no fue un video, sino una publicación sobre San Miguel donde dijimos cómo el Padre Pío era devoto de San Miguel y la importancia de esa devoción. Creo que en sí, no hicimos video porque la fiesta de San Miguel es diferente en el calendario tradicional y diferente en el calendario nuevo. En el nuevo están los tres arcángeles juntos. En el anterior, en el que hacía el Padre Pío, están separados. Entonces, la fiesta de los tres arcángeles era solo la de San Miguel. Entonces, sí, fue una publicación que se hizo sobre San Miguel. La señora Sonia Pemia o Pernia, creo que es Pemia. Qué pena, doña Sonia, pero esta letreca de YouTube es difícil de leer cuando se pasa aquí al papel. Yo he sido como seguidora de San Miguel, pero leer notas como la anterior, sí, es de la publicación, y de ese santazo que es el Padre Pío, reflexiono y me da emoción saber que de lo que he conocido y deseo amarlo y tener esa devoción. Así que intercede por mí y los míos para que te conozcan y te amen. Y esa petición es esencial. Tener al Padre Pío cerca, tenerlo para nuestras necesidades, para todas nuestras angustias y adicionalmente saber que él fue tan devoto de San Miguel y que podemos nosotros también, con la ayuda del Padre Pío, ser muy devotos de San Miguel, pues, contra las insidias del demonio, ¿no? La señora Ana Cecilia Ruiz dice, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y a la familia protegida del Padre Pío y los que estamos bajo el auxilio del Padre Pío. Diego, no puedo escuchar ni ver la misa, soy enfermera. Ese día no puedo escuchar la misa, quiero saber si estará grabada, si la puedo ver. Gracias. Gracias. Doña Ana, varias cosas nos dice usted. Empiezo por lo último. La Santa Misa está en el canal, está en este link que voy a dejar aquí arriba. Ahí ustedes pueden ver la misa de súplicas al Padre Pío, la misa que se celebró, que se transmitió el 23 de septiembre, fiesta del Padre Pío, esa la pueden ver allí en el canal. Luego usted saluda a los que están bajo el auxilio del Padre Pío. Recuerden que todo el que se suscribe al canal y le da aquí abajo, que está la campanita, y le pone todas, ustedes van a entrar después de compartirlo a la Santa Misa de manera gratuita. Eso sí, deben suscribirse en el link que está aquí abajo para poder poner su nombre, su nombre, apellido, teléfono, etc. Pero cuando ustedes se suscriben, le dan a la campanita y lo comparten, no solo ustedes entran a la misa, sino que todos los que reciban este video o cualquier video del canal entran a esa misa de manera gratuita. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad. Y esos son los que están bajo el auxilio del Padre Pío, todos los que se suscriben que ya pasamos los 5.000. Y ella iniciaba saludando, bueno, saludándome y le agradezco sus oraciones, Doña Ana Cecilia, y a la familia protegida del Padre Pío. Los hijos protegidos del Padre Pío son aquellos que deciden ayudarnos con este apostolado, aquellos que entienden que nuestra misión es restaurar todas las cosas en Cristo, que entienden que lo más importante son las obras de misericordia espirituales y que de esas obras de misericordia espirituales la más importante es salvar las almas. Y es lo que hacemos en este canal, un canal único, y lo que hacemos nosotros detrás de cámara también es único. El apostolado que hacemos con los jóvenes, el apostolado que hacemos con las familias, etc. Y son los hijos protegidos los que con sus donaciones hacen que ese apostolado sea posible. Así que yo siempre rezo por ellos de manera más especial que por cualquier otro. Y ellos son realmente nuestra familia y los que hacen parte de esa restauración de toda la cristiandad. La señora Sandra López nos dice qué gran bendición nos regaló Dios Padre con nuestro santo Padre Pío. En lo personal, cuando conocí al Padre Pío, me enamoré de su vida. Llena de amor a Dios Padre y a mamita María. Tuve una experiencia hermosa ya que llegaron religias del santo Padre Pío y pude tocar el guante que Él usaba, que Él usaba en cada Eucaristía. Y estoy segura que Él siempre está conmigo e intercede por mí y mi familia. Por medio de Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mamita María, que me cuidan y me resguardan de todo mal, al igual que mi familia. Amén, amén, amén. Muchas gracias, doña Sandra. Lo que usted dice es completamente cierto. Dios nos protege a través de nuestro santo. Aquí nosotros estamos bajo el auxilio de un hombre que realmente fue uno de los más grandes santos. Así que hemos sabido en quién hemos puesto nuestra esperanza. Alejandrina Susana Ruiz Elías, dos comentarios, nos dice He escuchado solo dos audios tuyos y la mera verdad me encantaron. Se ve que eres una persona muy preparada. Te felicito y a partir de hoy seguiré tu canal. Dios te guarde. Te siga ayudando y bendiciendo. Bueno, doña Alejandrina, muchas gracias. Y a partir de ahora usted hace parte de nuestra familia. Mi familia recuerde la Santa Misa, recuerde que se suscribe y entra a esa Santa Misa. Y ella adicionalmente dice, me siento muy bendecida de haber encontrado este canal. Fue una diosidencia porque los católicos no creemos en la suerte, creemos en la providencia de Dios. Dios nos tiene aquí por algo. No es gratuito, no es la suerte, no es el azar. No, Dios lo quiso. Si Él no lo hubiera querido, hubiéramos podido buscar todo lo que quisiéramos y no hubiéramos podido encontrar este canal. Cada vez que el Padre Pío me lleva a encontrar más hijos espirituales suyos, es una diosidencia de esa hecha. Es verdad porque somos una familia, queremos ser una familia. Y bueno, con uno de los comentarios que está aquí, pues tal vez, claro, con nuestras debilidades, nuestros infortunios, lamentablemente no podemos transmitir todo lo que quisiéramos, pero queremos ser una familia. Y eso lo digo porque está el comentario de la señora María Elizabeth Alzate. Y ella dice, La verdad me interesa lo del Padre Pío, pero me aburre oír hablar a este joven porque no cambian de presentador. Doña Elizabeth, tenemos un problema. El director es un poco tirano y creo que no va a cambiar al presentador todavía, pero vamos a intentar y rezar para que el presentador sea cada vez mejor. Y así todos los de esta familia recemos para que eso suceda. ¿Está bien? Ahora un testimonio. La señora Catalina Ballestera Ramos, o la señorita, ella dice, Tengo un testimonio muy hermoso con el Padre Pío que lo quiero compartir con ustedes. Yo agradezco inmensamente que usted nos comparta ese testimonio. Hace más o menos cuatro años soy fiel devota del Padre Pío. Escuché muchos testimonios de él. Me llamó la atención. Imprimí muchas fotos de él. Y puse una foto del Padre Pío en un cuadro de la Virgen del Carmen. Y las otras siempre las tuve de abajo de la almohada. Justo el primer día que escuché un video de este canal. Eso es interesante. Justo el primer día que escuché un video de este canal. No somos nosotros. Es el Padre Pío el que nos usa. Por eso es también muy importante que ustedes pidan la estampa. No se queden sin la estampa del Padre Pío. Esta estampa que pueden pedir al 328-120-525. Una estampa gratuita que ya está bendecida. Y que tiene una oración para entronizarla en nuestros hogares. Y ese es un regalo de los hijos protegidos del Padre Pío. Entonces no dejen de pedirla. Y los que ya la hayan pedido estén en la espera. Recuerden que siempre ha sido un poquito complicado poder enviarla. A raíz de toda esta crisis. Pero bueno, con la ayuda de Dios va llegando. Entonces ella nos dice. La primera vez que escuché un video de este canal justo. Hablan de la foto de la mirada del Padre Pío. Y fui, cambié la foto del lugar y saqué las fotos que tenía debajo de mi almohada. Y puse una en un marco y la otra la puse al frente de mi cama. Y en ese instante empezó a emanar un aroma que nunca antes había sentido. Y llamé a mi hijo. Él sufre de rinitis. Ahí es una prueba científica lo que hizo aquí la señora Catalina. Y casi nunca percibe los olores. Y él lo sintió. Y estoy muy feliz. Para la gloria de Dios el Padre Pío se manifestó. Creo que cuando saqué las fotos que tenía debajo de la almohada. Yo la tenía ahí porque pensé que ahí cerca mío me podía escuchar. Dios los bendiga. Y por eso el título de este video es. El testimonio de la señora Catalina. Que le agradecemos inmensamente. Entonces siga escuchando este canal y verás que. Y verá. Que ese olor va a continuar. No por ser este miserable el que habla. Sino porque es el Padre Pío el que habla a través de nosotros. Conocer para amar. Aquí estamos conociendo al Padre Pío de profundo. Profundamente. La señora. Perdón. El señor Alejandro Aguayo. Él nos dice bendiciones Diego. Gracias por ser un ejemplo para nuestros jóvenes. Que el Padre Pío interceda por todos los jóvenes. Que desgraciadamente viven en la oscuridad. Que él y nuestra Madre Santísima los guíen hacia la luz. Que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos en medio de esa juventud. Por eso el apostolado nuestro también es educar a los jóvenes. Todos los hijos protegidos del Padre Pío con sus donaciones. Nos ayudan a darle becas a los jóvenes. En que a ellos se les ofrece filosofía de la historia. Se les ofrece no sé sociología, psicología por decir algunas. Apologética, música, canto, francés. Bueno. Y todo eso gracias a los hijos protegidos. Así que los hijos protegidos van apadrinando a estos jóvenes. Pero ¿cuál es la razón última de hacer eso? De darles esa formación. Enseñarles el catecismo. Como que por osmosis. Y también directamente. Y así se van formando. Y se van consagrando a Nuestra Señora. Y ya hemos tenido varias consagraciones a ella. Que por cierto los hijos protegidos. También van a entrar a la preparación. Para la consagración a Nuestra Señora. Si así lo quieren. Me lo dejan ahí en los comentarios. O me lo escriben. A ver si sí están viendo los videos. La Señora Grace Green. Que es nuestro último comentario de hoy. Y a quien agradezco inmensamente estas palabras. Ella dice. Hermoso levantarse por la mañana. Mientras desayuno escucho al joven Diego. Algunos les aburre. Pues a Doña Grace no les aburre. Terminando el desayuno. Sola en la cocina. Sigo escuchándolo. Bueno. No le aburre. Pero yo creo que el purgatorio. Se le va a disminuir bastante. Doña Grace. Lo sigo escuchando. Espero con ansias. La bendición de mi querido padrecito. Y el día comienza con fuerza. Vigor y esperanza. Renovada. Gracias al Padre Pío. Doña Grace. Gracias a usted por. Pasar ese purgatorio. Pero yo sé que ciertamente. El Padre Pío. Le va a bendecir muchísimo. Muy bien. Terminamos aquí los comentarios. Recuerden que ustedes dejan sus comentarios. Y los vamos a ir leyendo con la ayuda de Dios. En la medida de las posibilidades. Viernes tras viernes en este programa. Que es Hablan Sus Devotos. Yo quiero decirles que para el mes. Este mes de octubre. Al finalizar. Vamos a hacer la novena de los difuntos. Los fieles difuntos. Una novena que es española. Y que no sé si se hace en otros países. Pero aquí en Colombia. Todavía es común. Ya cada vez menos. Pero todavía es común. Que se haga cuando muere un familiar. O un vecino. Etcétera. Que las personas se reúnan a rezar la novena. Entonces. La vamos a hacer. Porque el 2 de noviembre. Son los fieles difuntos. El primero son. Todos los santos. Y ese día. El 31. El primero. El 2. Adicionalmente. A la novena. El 31. Y el primero. Vamos a tener un video especial. Por la fecha. El 31. Por ser. La víspera de la fiesta de todos los santos. Vamos. A hablar de San Miguel Arcángel. Que es. Ese día es. El día especial para los satánicos. Entonces vamos a hablar de San Miguel. Como para. Hacerles. Un poquito la contraria. Luego. El primero. Todos los santos. Que es la comunión de los santos. Eso que. Lo decimos en el credo. Pero eso. Eso. Que consecuencia real tiene. Vamos a verlo. Y el primero. El segundo. Los fieles difuntos. La importancia de rezar por los difuntos. Bueno. Hoy a raíz de toda esta enfermedad. Han. Directamente. Incluso. Matado gente. Y cremado. Como. Si nosotros no fuéramos cristianos. Y no creyésemos. En la resurrección de los muertos. Pero bueno. Eso lo hablaremos después. Pues recuerden. Que el me gusta. No se te va a pedirle al Padre Pío la bendición. Que pueden pedir la estampa. Que pueden inscribirse para la misa. En el link que está aquí abajo. Ya saben los requisitos. Suscripción. Campanita. Compartirlo. Y quédense. Con la bendición. Así como Doña Grace. Que siempre espera la bendición. Es una bendición que el Padre Pío nos da. Desde el cielo. Entonces vamos a terminar aquí. Que el Padre Pío les bendiga. Abondantemente. En el nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo, de Cosesia. Saludado Jesús y María.